¡Ya estamos en vivo y en directo! Bienvenidos, bien hallados mis queridos traders. Hoy es viernes 8 de febrero 2019 y que tenemos hoy operativa en vivo de la sesión americana. Vamos a comenzar sin más dilación. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación, pero hay que estar muy atentos porque el mercado está animado y hay un par de operaciones que no quiero perderme. No puedo estar a todo, un momentito. Aquí hay un Pound Gen que me gusta para compra. Voy directo. Una pequeña entrada ahí. Esperad un momento, por favor, porque es que voy a entrar aquí en Pound... voy a entrar directamente en Pound Gen. Bien, bien, vamos a ver. Lo primero de todo, compartir la publicación para que vaya entrando toda la gente. Vámonos. Listo, trading en vivo, live trading. ¡Let's go! Ya sabéis antes de comenzar que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. Bien, la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones. Bien, listo. Vámonos, bienvenidos, mis queridos traders. Welcome to one more time, one more session with Tito Charlie. Bienvenidos, amigos. Voy a saludar a mi familia trader. Ya tengo algún trade abierto, ahora enseñaré. Hola, Gabriel, Fernando, Andrés, Kiko, Alejandro, Zac, José, Rogelio, Orlando, boa tarde. Alex, saludos, Charlie. Hoy kilómetros y mercados en moto. Muy bien, Alejandro, ten cuidado, ¿eh? Conduce bien y con calma. Concentración. Rogelio, es viernes y el cuerpo lo sabe. Jesús, Nicolás, Adri, Jorge, propicios días a todos. Gracias, Alejandro. Que tengas un buen viaje. Javier, Apiaro, Jesús, Jorge, nos manda saludos desde Colombia. Nicolás, desde Argentina. La sesión favorita de Carlos, dice Javier, es mi segunda sesión favorita. Sí, esta y la de psicología son mis sesiones favoritas. Desde el calor, Alejandro, nos manda saludos desde el calor abrasador de Cali, Colombia. Hola, Pepe, Luis, Jorge, César. Desde Colombia también, José. Buenos días, Yazael, Julius, Hello. Bien. 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 Chicos y chicas, ¿qué tenemos? Yo estoy entrando ya agresivo y estoy a saco paco. Estoy comprando el breakout aquí del 618. Me lo puedo comer con patatas, pero no me importa. Estoy Pound Gen. Roxana nos manda saludos desde Fuenjirola, Málaga. Muy bien, Roxana, un saludo fuerte. Primer trade. Hola, Julius, un saludo. Pablo desde Ecuador. Bienvenidos. Acabo de empezar. Vamos a ver. ¿Qué tengo abierto? Acabo de abrir un trade aquí agresivísimo. Pound Gen. Tengo el riesgo aquí muy justo. Son 10 pips. 28 euros que suponen en mi cuenta. Siempre hay que tener muy atento todo. Es una... Ni siquiera llega al cero... Menos del 0,60%. Es importante que entendáis que seáis conscientes del riesgo que tenéis en cada operación. Tenéis que ser conscientes del riesgo. Y aceptarlo, sobre todo. Yo entré contigo a ver si tenemos suerte. Bueno, Bernardo, la suerte ya sabes que no afecta tanto. ¿Qué onda con el canadiense? ¿Habrá noticias? Sí, ahora, Miguel, en un ratito. Mantengo mi cortón para un dólar. Es un buen corto, Oscar. Y ahora hablaré del pago en dólar durante un buen rato. Para que veas mi punto de vista. O sea, que me parece que has hecho bien en aguantarlo. Quizás si rompe el máximo de ayer, ahora lo vamos a ver. Vamos poco a poco. Como le decía Bernardo, lo de la suerte. Yo no creo mucho en la suerte en el trading. La verdad, bueno, es cierto que hay veces que la suerte juega un papel importante. Porque el precio se queda a un pip o medio pip de tu entrada. O a medio pip de tu stop loss y no te toca. Y sí es un poco suerte, es cierto. Pero a largo plazo, Bernardo, para mí la suerte en el trading no existe. Es decir, sí, en un trade puedes tener suerte, te puede ayudar a salir take profit, lo que sea. O que no te toque el stop loss por un punto. Pero a largo plazo la suerte no es determinante. No es determinante, ¿vale? Lo digo simplemente por una manera de compartir mi creencia del mercado, ¿vale? Que creo que la suerte no es importante. Lo vamos a ver ahora. Hola, Ronnie, Chuy, Fernando, Daniel. Buenas tardes. Saludos desde Colombia. Gracias, Daniel. Bien, lo primero que yo voy a ir haciendo, estoy en DólarCat. ¿Qué trades tengo? Yo aquí tengo ahora mismo tres operaciones. Estoy comprado Dólar americano contra Dólar canadiense. Estoy comprado Libra Yen y estoy comprado Dólar Yen. ¿Bien? De momento, el DólarCat está pagando 190 puntos en verde. Lleva abierto unos días. Está en positivo 190 pips. Pound Yen, un poquito en rojo. Dólar Yen, 10 pips en rojo. Todavía estoy esperando. No he metido mucho riesgo. Y estoy esperando a ver cómo se comporta ahora la apertura. Tenemos dentro de 18 minutos, noticias del CAD canadiense. Yo voy a estar muy atento aquí. Y por eso voy a hacer un poquito de trailing stop de mi entrada del dólar canadiense. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo aquí una compra. ¿Lo veis? Que pone buy ahí, 0.35, esa compra del dólar CAD. Esa es la entrada. Y mi stop loss está ya en una zona, ya está protegido. ¿Por qué? Hay luego noticia en 18, 17 minutos. Y quiero estar protegido ante el posible movimiento que pueda haber. Entonces, cuando tienes una buena operación, dejas correr y consigues sacar esto. Pues bueno, ya tengo aquí 140 puntos asegurados. 333 euros. Me encanta ese número. 333. Hola, Ronnie. Pura vida. Un saludo a la familia. Nos manda Ronnie. Gracias. Eso ya me ha gustado más, dice Bernardo. Pues entonces que el mercado esté con nosotros. Los dioses del mercado, los dioses del trading. Eso ya me gusta más. Hola, William, Jerickson, Sebastián. Un saludo fuerte, William. Abrazos. Hola, Luis, John. Vamos a ver qué trades hay. Dejadme que me concentre un poquito. Como si no estuvierais. Vale, voy a intentarlo. Aunque en realidad el trading ya sabéis que hay muchas cosas que no dependen. Solo el patrón, la entrada, el riesgo y el resto ya el mercado decide, ¿no? Bien. Dollar Yen, yo voy a aguantar. Estaba apostando también rotura de Fibo. Voy a esperar a ver esta zona, a ver si lo supera. Ahora, ¿qué más oportunidades tengo yo en el...? Quiero vender SP500. Lo ha comentado Fernando que estaba corto Nasdaq. O sea que me parece... Perdonar. Como tengo la garganta todavía, ¿eh? Estoy recuperándome. Bien. El Nasdaq, no sé qué precio tienes, Fernando. Hay una zona buena aquí en el 6910, que me gusta bastante esa zona para corto, pero también en el SP500 quiero vender en el 2711. 2711. Esa es una zona que quiero 2710, quiero ponerme corto ahí. En caso de que el precio llegue en algún momento ahí. Nasdaq, quiero venta. Voy a ir repasando un momento los instrumentos que estoy vigilando. Pound Yen compra. Pound dólar. Lo que le quería comentar a... Nuestro compañero... Oscar. En el pound dólar. ¡Epa! Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ayer? Lo he comentado esta mañana en el Café y Mercados, de todas formas. Que el precio ayer hizo un impulso... Primero que hay un FIBO aquí bajista, una resistencia muy importante, que fue justo donde se paró. El 1,2992. Y si tienes un buen precio, interesa quizás dejar correr. Fue ayer al dolor aquí, justo arriba, que fue la zona, digamos, donde muchos cortos se salieron. Y en realidad luego el respeto que hizo fue bueno. O sea, el comportamiento este que ha tenido aquí bajista luego indica que todavía hay fuerza vendedora en el mercado. Pero si ya te saca aquí el 29, el 1,30, básicamente que está aquí, si ya saca aquí el 1,30, el máximo de ayer, a lo mejor a mí ya no me gusta tanto mantenerme, mantener una venta, porque ya el precio estaría haciendo una serie de mínimos y máximos descendentes. Ya sería un mínimo y un máximo mayor que el anterior. Dos mínimos y dos máximos mayores, ya tienes ahí tu serie. Entonces, a partir de ahí, como no se puede predecir, siempre puede hacer así el precio y luego otra vez la línea rosa, hacer eso y luego volver a entrar. Pero como no se puede saber, mientras estemos por encima de esa zona, quiero compra. Mientras estemos por debajo, venta. ¿Qué más? Instrumentos, estamos... De momento la libra hoy está con fuerza, ¿eh? Ojo. Y el pound dollar también en la apertura de la mañana de hoy de Londres, ojo, ¿eh? Ha sido una apertura con fuerza. Ni siquiera ha llegado a tocar el 3,8,2 y puede que ataque, ¿eh? Otra vez. Yo voy a estar muy atento. Luis dice, oh, saludos, Carlos, nos falta la gorra de TIC1000 para estar psicológicamente al 100%, jejeje. Entraron el euro dólar aprovechando el rebote, o eso espero. La gorra de TIC1000 tienes que tenerla cerca, siempre, siempre cerquita. Yo la tengo aquí, pero todavía no me la voy a poner, Luis, porque tiene que haber volatilidad. Movimiento, acción. Bien, vamos viendo. Largo euro dólar. Estoy viendo los trades que tienen los compañeros. Quedan 13 minutos para la noticia. Bien, euro dólar. ¿Cómo está el euro dólar? Pues fijaros, esta mañana parece que iba aquí a ser el acabose. Iba a romper todos los mínimos y se iba a ir al 1,08. Pero resulta que no, que ha hecho soporte, doble suelo y ahora ha testeado el máximo marginal. Porque es un máximo muy marginal, de esos máximos anteriores que ya ha roto, el 13,43. Hay otro máximo mucho más visual, mucho más importante, que es este de aquí. Ese es mucho más importante. Vamos a ver qué pasa. Estamos en una hora. Puede hacer lo mismo que comento, efecto pinza. Puede ponerse muy fuerte y, como lleva bajando unos días, al menos que nos lleve el precio a testear la zona del 382 en el 1,14. O 13,95. Pero, para que eso suceda, pues tienen que asustar a todos los vendedores, romper resistencias, etc. Entonces, yo de momento, euro-dólar, voy a estar un poquito neutral y me voy a esperar. Pero, de momento, lo primero que veo es que ya está rompiendo y superando esta zona de aquí, del 13,45. O sea, si rompe con fuerza ahora, que se está alejando esa zona, ojo, ¿eh? Esa vela fuerte verde, estoy en 15 minutos. Esa vela es fuerte, está rompiendo la resistencia. Entonces, yo voy a estar muy atento porque puedo, puede ser que el dólar se ponga débil hoy viernes. Lleva unos días fuerte, hoy a lo mejor se pone débil. Pound yen me interesa bastante. Dólar cut, estoy protegido ya. Entonces, lo que voy a hacer es rotar capital a las cosas que me paguen. Es decir, en dólar yen, si yo veo que no paga y el dólar está un poco fuerte, ese capital que tengo, que va a hacer la rotura del pound yen. De hecho, voy a hacerlo ya porque ya está. No hay que darle más vueltas. Voy a comprar más pound yen. Estoy comprando pound yen agresivo porque espero una rotura del máximo dentro de poco. Me gusta este trade. Y pound dólar también está interesante para... Estoy adelantándome un poco, Oscar, no te asustes, pero... Pinta que puede atacar el máximo. Andaros con cuidadín. Bien. Me he ido del dólar yen, la verdad. Prefiero el pound yen aquí, la rotura. La voy a poner aquí para que la vayáis con calma. Perdón, no quiero entrar más aquí. 0.15. Perdón, un momento. 0.45. Estoy haciendo mi cálculo. Vamos a ver. Yo ya sé más o menos... O sea, es imposible saber lo que va a pasar, ¿no? Pero viendo la acción del precio y viendo todo, la experiencia también es un grado, obviamente. Pound yen, mi apuesta es que va a romper el 142.50. Esa es mi apuesta. Yo ya tengo mi apuesta hecha. Mi riesgo está puesto. Todo aceptado. Y ahora lo que puedes hacer es poner las manos en la silla, sentarte y no tocar nada. Coger un libro, ponerte a leer, irte a la playa, el que tenga playa... Y dejar que el precio haga lo que tenga que hacer. No hay mucho más. No por mucho preocuparte, enfadarte o darle vueltas, va a dejar de hacer lo que tenga que hacer. Eso es importante que lo entendamos. Voy a dejar aquí el pound yen. Yo espero que haga rotura. Euro dólar no lo veo tan fuerte como pound dólar. Si tengo que comprar algo contra dólar, será la libra, probablemente. O algún otro par que vea que tenga debilidad. All right. Fernando dice, Nasdaq, tengo 6.950, 6.886. Estoy a la espera de que baje más para ir añadiendo ventas. Ya tocó el 6.1.8 y puede que dé un retroceso alto. Bien. Mucha suerte, Fernando. Ya te digo que a mí hoy me gustan la venta de los índices también. Ahora no voy a entrar. Has dicho que tenías el 6.950. que está por aquí y es un buen precio. Y el 6.886. Tienes dos precios que no están mal. Deja correr. Gracias por los likes. Estás en verde. Tu precio medio, si has entrado con el mismo lotaje, será más o menos esta zona. Bien. ¿Qué es el precio medio? Cuando yo entro con dos operaciones, aquí tenemos la primera operación, en el caso de Fernando, y aquí tenemos una segunda operación. Obviamente la segunda operación está peor que la primera porque son operaciones de venta, es decir, tienen peor precio. Si en las dos operaciones tengo el mismo riesgo, el mismo lotaje, la misma cantidad operada, el mismo número de acciones o de lotes, la mitad del precio será tu precio medio. Es decir, tu operación es esta. Este sería tu precio. El precio medio. Si el precio del mercado sube por encima de ese precio medio, tú ya estás en negativo. Siempre y cuando estemos por ahí debajo, estarás en verde. ¿Correcto? Para que la gente lo sepa, la gente que tiene menos nivel, cuando hacéis más de una operación. Vamos a ver. Hola, felicidad, buenas tardes. Apiaro tiene Aurum, oro. ¿Qué pasa con el oro? Estás en venta, 1.309. Uf, es que es un precio complicado, ¿no? No quiero darte, digamos, mala vibra o mal fario, pero es probable que el precio pueda llegar a testear el 1.315 y sobre todo viendo ahora que el dólar de repente está débil y además fíjate cómo ha atravesado esta zona de todo el FIBO bajista. Ya ha roto ahí ese FIBO, 1.309, lo ves, ya lo ha roto a la alza y además va con fuerza y con seguridad. Si rompe el 1.316, o sea, yo si fuera tú, pero que no lo soy, no me gustaría mucho esta posición. Si ya te da un poco igual, la verdad, porque estando donde está, yo pensaría, diría, bueno, pues si estoy aquí ya no voy a cerrar ahora, que me saque mi stop loss encima del 1.315, pero esto va a depender de cada persona, del riesgo que tú aceptes, etc. Si ya está aquí, cerrar aquí es un poco tontería porque es un poco zona de venta, en realidad, estamos en una resistencia, ¿no? Tendría para mí que romper este máximo de aquí, 1.317, etc. Pero claro, ya ahí tu riesgo, Apiaro. Vale, Orlando, creo que lo he visto. Yo tengo playa, adiós, jejeje, José, yo tengo playa, hasta luego. Hola, Javier, bienvenido. Muy bien, Fernando, control del riesgo fundamental. Vamos a ver qué pasa, quedan 5 minutos para las noticias del dólar canadiense. Carlos, compraste PoundGen y revisando en Philbit el Hyundai Relative Performance veo que ambas están en verde. Es un fuerte contra fuerte, ¿es correcta mi apreciación? Déjame que eche un vistazo. Tengo metido esta canción en la cabeza que luego pondré después del directo. Vamos a ver, Currencies, Futures, Finbiz. Vamos a ver en diario. Sí, las dos están en verde, ¿qué pasa? Alejandro, no hay ningún problema con eso. Atención, cambio a gráfico blanco. Pound, 0,10% en diario, el futuro. Yen, 0,05. Perdón, 0,10%, ¿vale? 0,05. Pero bueno, el franco suizo también. ¿Qué pasa con esto? Que esto es el día entero. Si yo voy a Pound, al yen y meto 5 minutos, puedo ver como en la apertura ha subido algo un poquito aquí en la mañana, pero ahora está empezando a caer. Es decir, no me importa que estén aquí las dos. Hay algo más, Alejandro. No me importa que estén aquí las dos puertes. No me importa mucho. Porque además estoy viendo los pares de Libra. Y los pares de Libra, los dos pares que más han subido han sido el Pound-yen y el Pound contra el australiano. Bueno, en diario, en vela diaria, Pound-Ossie y Pound-yen son los pares que más ha subido. Es decir, estoy apostando a que esa fortaleza del yen que ha durado durante la mañana cambie ahora por la tarde. Es la apuesta que estoy haciendo. Como toda apuesta, siempre hay probabilidades de perder. Hay que ser consciente. Por eso, acepto el riesgo. Y tengo un riesgo limitado. Es decir, no me voy a jugar la casa, como sea el que dice. No me voy a jugar los pantalones. Porque luego te quedas sin pantalones. Hay una frase que me gusta mucho que dice El trading es una de las mejores cosas que puedes hacer con ropa. Es una frase muy buena. Euro Pound. Ahora lo miro, Steven. De momento tengo que vigilar mis trades porque quiero rotura, quiero breakout. Y en dos minutos tengo que ver el dólar cut. Euro dólar aguantando encima del 13.45. Vamos a ver qué pasa. A ver el dólar. Porque está el dólar que no sabe si es fuerte, si es débil. Bien. Estoy vendido en euros y esperando que baje el retroceso del FIBO. Bueno, cuidado con el euro. Yo veo la psicología. Ahora el euro se está calentando. Ojo, fijaros aquí a la derecha esto. Esto es una rotura. Tiene pinta de rotura, pero está calentito, calentito. Y quedan dos minutos. Euro dólar es un posible largo también, ¿eh? El euro dólar es un posible largo. Yo me voy a esperar. Euro Pound. Pues mira, Euro Pound, Steven ahora está fuerte contra fuerte y no lo voy a tocar. No lo voy a tocar para nada. Un minuto. Gracias, Juan, por compartir el tema del petróleo. No puedo tener ojos en todos los lados. Me gusta que compartáis esas cosas. Lo está comentando nuestro compañero Juan. Dice, en el crudo, se está notando inminente volatilidad rompiendo máximos asiáticos. Además, hay noticia del canadiense. Entonces, el petróleo y el dólar canadiense, pues tienen una correlación alta. WTICAT. Y es cierto que está empezando a romper ya esos máximos. Yo, como uso mucho FIBO, Juan, ya sabes que voy a estar atento de esta zona de FIBO, que ya la está rompiendo, el 52.60. Bien. Vamos a ver. Dólar CAD. Sale la noticia. Estoy fuera. Dólar débil. Yo me he quitado. Estaba protegido. No voy a aguantar eso. Tengo que protegerme y voy a meter mi dinero en otra cosa. Acaba de salir la noticia. Yo voy a esperar. Sigo estando alcista, pero lo que no voy a hacer es esperar a ver hasta dónde me baja. Primer soporte importante, 1.3229. Vaya bajadita del dólar americano contra el canadiense. ¿Cómo ha salido el paro? 5.8. Contra el 5.7 esperado. Igualmente estaba muy bien. Y nuevas altas, es decir, altas nuevas, la seguridad social, de contratos, de trabajo, 66.800, que no está mal. Estos han sido los datos del desempleo, del paro y del desempleo en Canadá. Ahora, yo había hecho otro ir en stop, estoy fuera, no me importa, cobro, perfecto. El dinero al bolsillo, eso ya está en la cuenta. Sí, puedes subirte al bus. Yo no me voy a subir al bus ahora de momento y ese dinero que acabo de cobrar ahora lo voy a meter en pound yen si me deja. Porque ahora sí, estoy entrando aquí, agresivo, más al pound yen, mucho más, todavía más, un poco más. Espero una rotura inminente, además la espero ya. No espero mucho drawdown, acabo de cerrar dollar cut. Mi única operación es compra pound yen, es lo único que tengo. De momento me voy a esperar. Vamos a ver qué hace, rotura, no hay que hacer mucho más. Ahí está la rotura, 5 minutos, pound yen. Paciencia. Yo tengo otra cosa ahora chicos, lo siento si no puedo mirar vuestros trades y la gente que no entienda nada de lo que estoy haciendo porque esto es mi trading en vivo, es mi trading, es algo mío personal, lo hago en directo, a cara descubierta, para que lo veáis, nunca mejor dicho. Pero no puedo ni estar mirando vuestros pares, ni haciendo todo porque si no, no sería mi trading en vivo, lo siento. Tienes que tener paciencia, sobre todo en el momento de la ejecución y la operativa, pues tengo que estar atento al precio. Tienes que entender que esto que estáis viendo, pues ya es el objetivo final. Cuando ya llevas 2, 3 años, has estado estudiando un tiempo, tienes tu plan, tienes tu sistema, luego ¿qué toca? Pues toca cobrar, toca operar. Algunos días cobras, otros días pagas. Pero toca aplicar con disciplina tu estrategia. Para la gente que no tenga ni idea de lo que estoy haciendo y le parezca a chino esto todo, por cierto, feliz año nuevo chino. Ahí a la izquierda he dejado un vídeo en el chat con introducción al mercado Forex. Dólar cat, sigue en descuento, Paul y el resto, el que quiera coger un descuento es respetable. Pero yo veo que el dólar hoy está dándose la vuelta ahora. Dólar cat, dólar contra el yuan, dólar contra las nórdicas, dólar NOC cayendo, dólar SEC cayendo. Dólar contra el yuan chino, cayendo. Ahí dejo los datos del canadiense porque lo habéis comentado igual y luego ha salido la noticia y quiero que lo veáis. Ossicat, decías, Alberto, Ossicat, pues está cayendo, como tiene que ser por la noticia. El petróleo, el 382 de diario no lo está rompiendo, ¿vale? Entonces, Alejandro, no lo está rompiendo todavía porque ese nivel es el 55-50. No sé a qué FIBO te referirás, te referirás a este, al de la bajada, ¿no? Has puesto diario. Os pido que me escribáis cosas realmente que sean lo más... Alejandro, porque si no me distraéis es peor. Si encima me distraéis, peor. All right. Vaya descuento y caída en el dólar cat. Bien, buen trabajo, Martín. O buena suerte. La verdad que ahí sí que se puede decir que ha sido suerte. Por la noticia, quiero decir que puede pasar cualquier cosa cuando sale una noticia. ¿Bien? Uy, qué bien viernes. Qué buen viernes y todavía no llevamos ni la mitad. Bien, bien, bien. Yo estoy esperando. Voy a estar atento. Vamos a ver dólar cat a ver qué hace. Voy a esperar. Tener en cuenta en diario el 1,33. Es un muy buen precio, Alberto. El 1,3304. Es un precio muy bueno. Y ahora la pregunta es lo de siempre. ¿Se parará en el 3,8,2? No, quizás. Yo voy a estar muy atento al 32,95. Y la verdad es que no me pide de momento comprar esto ahora. Me voy a esperar. Si lo quiero comprar, si acaso será en esta zona, en el 32,95. Y si quiero venta, será en el 32,70. Punto. Ya está. Ya sé lo que quiero hacer. ¡Hala! Ya no tengo que hacer nada. Solo esperar y ver si sucede lo que yo quiero que suceda. Pound yen. Venga, bonito. Hijo mío. Ahí está la libra yen. Está el petróleo a la izquierda también. 15 minutos. Voy a dejar el dólar cat. Pound yen. Vámonos. Euro yen también está subiendo, ¿vale? También me gusta para compra. Poco más. Paciencia. Tenía sueño y se me quitó. Y se me quitó. Me encanta, la verdad. A veces cuando juegas un breakout, hay ciertos breakouts que se ven muy claros. Pero no le voy a dar mucho tiempo a esto. Es decir, requiere algo de tiempo para que la operación madure. Pero eso tiene que romper ya. Tiene, no. Debería. Porque no tiene que hacer nada. En realidad. El mercado va a hacer lo que le salga de las narices. Y yo lo tengo que aceptar. Porque no está en mi control. Puede darse la vuelta. Por mucha confianza y por mucho que cante y por mucha felicidad que yo pueda tener. Que la voy a seguir teniendo igual. Puede darse la vuelta en cualquier momento. Ahora lo miro, Fernando. Pero más o menos creo que sí que sé qué patrón estás diciendo ahí. En cuatro horas un diario, ¿no? Estabas hablando de un hombro cabeza a hombro. Todavía no se ha terminado de formar. Yo entiendo que ves este hombro cabeza a hombro aquí. No se ha terminado de formar. Faltaría el hombro derecho. Es un hombro cabeza a hombro invertido de cambio de tendencia al alza. Es decir, tengo que marcar la línea de cuello, la estructura que está ahí. ¿Lo veis? Hombro izquierdo, cabeza, hombro. Es un patrón de cambio de tendencia. Lo veo que se quiere formar. Veo la formación. Bueno, aquí abajo tienes otro. Bien. Yo voy a estar alcista. Pues sigo alcista dólar contra canadiense siempre y cuando sigamos por encima del 1.32. Lo que pasa que hoy viernes, ¿qué pasa? Pues que muchos probablemente compradores como yo... Yo fíjate el trade que he sacado aquí. Fijaros esta compra. Pues no vamos a dejar... Yo no voy a dejar que se me dé la vuelta la entrada hasta aquí. Es un bastante buen trade. No puedo permitir, no debería de permitir coger un trade que vas... He sacado casi 200 puntos. Me cierro aquí en 140, 150. No me importa jugarme un poco una zona del precio para saber si va a continuar al alza. Es imposible querer salir en el máximo siempre. Tendrías que ser adivino. Entonces yo cierro. Hay mucha gente que sale que cierra y ya está. Pero para mí sigue estando en compra. Este trade es fantástico. Es un trade de lujo. No tengo ningún problema. Bien. Os pido por favor que cuando me digáis patrones y cosas, pues que seáis lo más específicos posibles. Porque si no, encima de que me hace distracción, pues no está correcto. Bien. La salida del pound yen, donde tú quieras, Sebastián. Tu plan, tu sistema, tus reglas. Pero yo voy a salir por encima del máximo de hoy. 142.65, esa zona. Encima del máximo de ayer. Esto es pound yen. Yo voy a salir por encima del máximo de ayer. Justo encima del máximo de ayer. En la zona del 142.65. Más o menos esa zona. Eso es mi primer objetivo de momento. Andrés. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos? De lujo. Disculpa. ¿Crees que es recomendable cerrar trades viernes o dejar correr si estás en azules? Azules entiendo que dices en verde. Es lo mismo que cuando me hacéis preguntas. ¿Qué hago con mi sistema? ¿Qué hago con no sé qué? Pues chicos, yo no te puedo dar una respuesta. Si tienes una operación muy buena, como he tenido yo la del dólar canadiense, por ejemplo. Que ibas más 100, 200 puntos y te apetece cerrar un poco, dejar abierto. Pues entonces déjalo abierto. Va a ser una cuestión de tu sistema. Andrés, va a depender de tu sistema. De lo que tú hayas escrito, de lo que tú hayas definido en tu plan. Que es una salida, cuándo voy a salir, voy a dejar correr el fin de semana o no. Tienes que desarrollarlo tú en tu plan. Yo, si tengo un buen trade y ha ido a mi favor mucho y tal, cobro un trozo y puedo dejar correr otra parte para el día siguiente. Me da igual tener el fin de semana. La verdad, que no me importa demasiado. Pero es que depende de tu plan. No hay una respuesta en piedra para todos. Bien, yo el pound yen es un problema de tiempo ahora. O sea, es decir, yo necesito que se aleje de esta zona ASAP lo antes posible. Ahora, ahora sí, venga. Ahí esa acción del precio me gusta. Ese empujoncito que he hecho muchas horas viendo gráficos, ¿no? Cuando ves ese empujón, ahora he bajado un minuto para que lo veáis. Yo aquí quiero que se acelere esto. Es un tipo de... Necesito aceleración. Acelerómetro. Y por lo demás, poco más. O sea, es que no tengo que hacer nada. Esperar. Primer soporte 3229 en el DólarCat. Puede ir a testear. Euro, dólar, se lo está pensando. Vamos a ver los traders americanos. Venga, hombre, un poquito de alegría. ¿Queréis que mire algún par en especial? Voy a dejar esto preparado luego por si os pongo algo de música. Bien. Paciencia es una ciencia. ¿Qué más tenemos? Estoy buscando instrumentos. Ahora los índices se han puesto un poquito fuertes. El IBEX. El IBEX 35, el índice español. Estamos viendo que ha roto en el 8.900. Y quizás puede hacer retroceso hasta el 8.953. Es interesante ese precio. Pound dólar. De momento es una pregunta muy buena, Javier. No es fácil. El Pound dólar no está fácil. El Poundgel lo veo mucho más claro. Y espero que rompa el máximo en cualquier momento. Pound dólar. Estamos por encima del 29.67, amigo mío. Pero no está fácil del todo el Pound dólar. Yo por eso me voy a esperar. No voy a operarlo ahora. El euro contra el RAN. Sudafricano. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿Qué te pasa? ¿Por qué operas eso? ¿Por qué operas eso, hijo mío? Explícame. Yo también te quiero, Apiaro. Un saludo fuerte. Pues nada, ahora solo hay que disfrutar también del proceso. Es importante también que aprendáis a disfrutar sin miedo, sin codicia, sin locura. Que estéis lo más tranquilos posibles. Intentar no pensar en dinero. Pensar en puntos. Pensar en porcentaje. ¿Estoy siguiendo mi plan? Sí, lo estoy haciendo bien. Perfecto. ¿No estoy siguiendo mi plan? Colleja. Ponte las pilas. ¿Por qué no estás siguiendo el plan? ¿Quieres ganar dinero o lo que quieres es hacer el tonto? Necesitáis un buen enfoque, un enfoque profesional, un buen ataque al mercado. Paul. ¿Está fuerte contra fuerte ahora el euro pound? Yo no lo voy a tocar. ¿Está sin dirección clara? No tiene ningún máximo caliente cerca ni mínimo. Sin embargo, pound yen, pues sí que tiene un máximo aquí un poquito más candente. Dollar cut. Ahí ha habido una bajada impresionante. Fijaros qué debilidad. Estoy en cinco minutos. Entonces, vete a buscar las cosas que están... Uno siempre quiere irse con el mejor instrumento, con la mejor oportunidad. Gabriel entró corto en 1.33032. Es un buen precio, la verdad. Es un buen trade. Ahora, cuidado al retroceso, Gabriel. Cuidado al retroceso. Saludos al Salvador. Por supuesto, Bernardo. El canadiense está fuerte. Entonces, yo no voy a querer vender canadienses. Por lo menos hoy. ¿Por qué? Os voy a dar también otro ejemplo, ¿no? De por qué... Esto es experiencia y acción del precio. O sea, voy a un minuto. El precio en un minuto baja 50 puntos. ¿Lo veis? El precio en esa vela blanca, que es roja, baja 50 puntos. En una vela, 50 pips. Y luego estamos... En otras dos velas baja un poquito más, 17 pips. Y luego estamos 17 minutos, porque son 17 velas de un minuto, que sube 10 puntos. Es decir, el precio baja y se acepta en la zona de mínimos. No está habiendo una V. ¿De acuerdo? No hay V. Por lo tanto, eso es un síntoma de que el canadiense está muy fuerte. Bien. Lo digo para el que quiera vender canadienses, que tenga precaución, simplemente. Estamos en un entorno de noticias. Está fuerte. Ya está. No hay más. A corto plazo, hoy, ahora, en esta sesión, en este momento. Miguel, dice Carlos, espera un corto en ese soporte de Pound Gen que tienes. Un corto. ¿Soporte o resistencia? Esto es resistencia. 142.50. Bien. Curiosidad, dice, ya lo he operado y se me respetan los análisis. Eso sí, es muy caro. Ah, me estabas diciendo el euro RAN. Euro contra ZAR. No prefieres hacer dólar contra ZAR, que es algo más barato, quizá, ¿no? Yo no sé qué par tienes, qué posición tienes. Hay unos pequeños soportes interesantes ahí. Técnicamente está bajista, desde mi punto de vista, el euro contra el RAN. Pero ahora justo está testeando la estructura de Azael. O sea, estamos en un nivel muy importante, que es el 15.43. Siempre y cuando estemos por debajo de ese 15.43, quiero ventas. Si lo supera el alza ya, buscaría solo compras. Vamos a ver el SP500, si nos hace descuento. Gracias, Jonathan. Un abrazo fuerte. Voy a hacer un pelín más pequeño, que veáis más gráfico, que es lo importante. Dólar suiz rompió tendencia alcista en una hora. Yo no sé qué quieres decir con lo de rompió tendencia alcista en una hora. No lo veo, no entiendo lo que quieres decir, la verdad. ¿Estamos por encima del 1 de la paridad? Sí, pues ya está. Todavía no ha habido ningún cambio de tendencia en una hora. No veo mucho cambio ahí. Bien, estoy empezando a impacientarme con el Pound Yen. Tengo que tener paciencia. Todavía no le he dado mucho tiempo, pero no le voy a dar muchísimo tiempo a este trade. No lo he analizado todavía el EuroCat. Julius dice... Para pelar roturas, ¿qué es lo que miras en el mercado? ¿Algún patrón a la acción del precio? No está en mi plan, pero veo que me puede dar algún buen trade, entiendo que decías. Pues mira, lo que miro para las roturas, sobre todo, es que el precio esté los mínimos a favor de la resistencia. Es decir, en contra, es decir, que cada vez lo están comprando antes, lo compran antes, lo compran antes y llega un momento que esta zona ya no puede aguantar más. Miro acción del precio Julius, quiero que haya velocidad y, sobre todo, tengo que hacerlo en un momento del día, en el momento del día que haya más volatilidad. Eso es súper importante para los breakouts. Hacer breakouts, operar roturas, que es lo mismo, breakouts, rotura. Operar una rotura en la sesión por la noche de Tokio, que no hay casi volatilidad, pues es un suicidio prácticamente, a no ser que haya una noticia o algo. Es decir, por ejemplo, estoy viendo Pound Gen, esto es la volatilidad del Pound Gen por hora del día. Ahora, todavía tengo dos horas por delante más volátiles, que son volátiles, sobre todo la de las 5 de la tarde aquí, justo en España, las 15 GMT. Me parece que son las 5, las 4 o 5, un momento, esto es GMT. Es GMT me parece, eh. Sí, es GMT, bien. Entonces, es una hora menos, ¿bien? A las 4, a las 4 de la tarde. Yo sé que aquí a las 4 de la tarde todavía la Libra Gen, estadísticamente, es cuando más se mueve. ¿Qué pasa? Que el viernes tampoco es el mejor día. El viernes no es el mejor día. El mejor día es el miércoles, de las últimas 10 semanas. Entonces, uso estas estadísticas y yo quiero coger ese breakout en ese momento, Julius, en los momentos que tengo una o dos horas por delante de volatilidad. Pero los breakouts en Forex son muy complicados. Hay mucho ruido, muchas roturas falsas. Entonces, son muy complicados y hay que tener muchísimo cuidado porque estás comprando un precio alto, estás esperando a que el precio siga fortaleciéndose. Bien, ahora, ¿qué pasa? Retroceso. Yo le voy a dar un poquito de tiempo aquí abajo. Obviamente, hay que tener paciencia. Pero si el 142.40 cae, empezaré a reducir el riesgo. Dejaré un trozo, pero no aguantaré todo el full risk, todo el riesgo completo aquí, si no hace la rotura al momento. Gracias, Yazael. Poundólar, Javier. ¿Cómo veo una rotura del poundólar? Es lo que te digo, igual, lo mismo un poco. Hay que ver un poquito la volatilidad. A ver si rompe o no rompe. Una rotura al alza aquí. No me gusta tanto contra el dólar, la verdad, porque el dólar está un poquito mezclado. Javier, quizás sea más interesante comprar un descuento en poundólar en vez de un breakout. ¿Dónde? Pues por aquí, por esta zona. 1.29.55. Yo me voy a esperar un poquito y ahora lo que tengo que hacer es tener paciencia. Solo tengo una operación, no quiero tampoco picotear demasiado. La semana ha sido bastante buena. El SP500, un descuento estaría interesante. El oro está cerca del 1.315. Y ahora lo que hay que tener es paciencia, paciencia. Porque no hay mucho más que yo pueda hacer. Pues yo creo que sí, Rosalba. Pero déjame un segundo que tengo que ejecutar aquí. Tengo que hacer mi trabajo como trader ahora y reducir el riesgo. Si entra dentro del Fibo, voy a cerrar uno de los trozos que tengo de 0.35. Tengo varios trozos de compra. No sé si lo veis, a ver el tamaño. Bien, entonces ahí yo cerraré alguno de mis trozos en el momento en el que vea que no rechaza esa zona azul. Tengo que estar atento. Yo tengo aquí preparada mi pistola por si tengo que cerrar la mano en el gatillo para disminuir el riesgo en este caso. Es como otra, yo trabajo de esta manera, simplemente así. Sobre todo con los breakouts. Bien, a ver cómo termina el 38. Hay que tener paciencia, es muy importante. Tampoco hay que dejarse engañar por el precio. Mira, ahora está respondiendo bien, ese es el tipo de acción que yo quiero. Mira, Rosalba, este vídeo te puede ayudar a lo mejor al tema de las tendencias. He hablado muchas horas de las tendencias, pero no es que haya hecho un vídeo específico solo de tendencia. Pero bueno, ese vídeo que te he puesto ahí te puede ayudar bastante. Está en el chat. Gracias chicos, yo también os quiero. Bernardo, Denis, Kiwi dólar, el oro. Ya os he dicho lo que opino del oro. En realidad, el oro de momento está con algo de fuerza porque el dólar está débil. Es probable que vayamos a testear el 1315. Es bastante probable. Si ya lo rompe, pues confirmaría compra y estaría dando bastante fortaleza a los compradores. Seguridad. Y podría ir a testear el máximo del día. De la semana, perdón. El 1326. Siempre y cuando estemos por encima del 1309, la verdad es que a mí me gusta para compra. Lo siento por la persona que había que estaba compradando, que había dicho que estaba compradando. Vendido. Espero que tengas el riesgo controlado, amigo mío. Si rompes la zona, a mí no me interesa mucho porque tenemos una zona ahí arriba de congestión. Ha superado el Fibo. Mucha paciencia requerida. Carlos, ¿por qué no me sale el Fibo igual que a ti? Es que no lo sé, Asdrúbal. Eso ya... Mi Fibo es mágico. Paunyen. Parece que el 142.40 aguanta. Eso es una buena señal. Por lo tanto, sigo preparado con mi pistola aquí, pero no cierro. Y espero. Tengo que esperar un poquito y tener paciencia. ¿Qué estornudo acabo de tener? Menos mal que me ha dado tiempo a silenciar el micrófono porque si no os hubiera eliminado los tímpanos. Petróleo encima de soporte. Está bonito el petróleo, ¿eh? También para una posible compra. Juan, ¿tienes posición? ¿O tienes alguna idea? Kiwi dólar. Steven, ¿qué te pasa con el kiwi dólar? Cuéntame. ¿Qué necesitas saber? ¿Cuál es la tendencia semanal? Bajista. ¿Por qué? Rosalba. Porque es sencillo. Tenemos una serie de máximos y mínimos descendentes. No te compliques. Cuanto más sencillo, mejor. Por lo tanto, en semanal, largo plazo, diario, semanal, prefiero venta kiwi dólar. Hoy, ¿cómo está hoy la vela diaria? Doji. ¿De dónde vengo? De embuje bajista. Por lo tanto, favorece venta. Pero, por otro lado, tengo que buscar soportes. ¿Dónde están mis soportes? Resistencias, etc. Es importante tenerlo todo lo máximo controlado, analizado, vigilado, estudiado. Ya está hecho. Kiwi contra el dólar. Yo estoy bajista. Prefiero ventas. Solo buscaría compras con fuerza si rompe el 0.68, Steven. All right. Bien. Esa zona es buena para venta. Me gusta para venta esa zona. Porque hay mucha confluencia. Hay muchos niveles, justo ahí, en el 0.68. Gracias, Fernando. Lo he muteado, ¿no? Pero se me ha visto el... Thank you very much, Juan. Dice, tengo orden limitada. Petrol. 52.64. ¿Buy stop? ¿Tienes un buy stop ahí? Eres scalper, ¿no? Agresivo. Te deseo mucha suerte. Probablemente te la esté activando ya. Suerte, Juan. Muy bien, Juan. Me alegro mucho de tus estudios. Ahora leo el comentario y te doy mi opinión. ¿Vale? Ahora te doy mi opinión, Juan. Ay, ay, ay. Bien. Paciencia. Yo de momento ahora estoy esperando. Tengo que tener mucha paciencia. No hay mucho... Puede haber algún otro trade por ahí. Pero tengo bastante logrado la semana. La tengo bastante bien lograda. Y tampoco quiero disparar a todo. Ahora voy a estar paciente, con calma. Llega el momento de la parada. Pound yen, sigo... No ha cambiado nada. En 5 minutos, 15 minutos. Sigue teniendo buena pinta para compra. Está el kiwi dólar a la izquierda. Voy pasando diferentes instrumentos. También me interesa mucho una venta en el SP500. Pero más arriba. Juan dice... ¿Seguro que los niveles de FIBO funcionan en el mercado? Yo llevo mucho tiempo haciendo estadísticas. De 10 veces fallan 7. Si funcionas en todo el mundo, ganaría dinero. Es una sugerencia que hago basada en estudios. Muy bien, Juan. Publica esos estudios. Hazlos públicos. Compártelos. Comparte como hago yo aquí todos los días. Comparte en qué se han basado. Qué marcos temporales. Qué tendencias. Qué instrumentos. Comparte el data. La información. Y lo analizamos juntos. Y lo vemos. Es una pregunta un poco naive. O sea, es decir... ¿Seguro que los niveles de FIBO funcionan en el mercado? O sea, si ya has hecho esos estudios... ¿Para qué me preguntas? No lo entiendo. Si ya has hecho esos estudios... ¿Entiendes? Momento. Voy a esperar un momentito porque estoy aquí intentando entrar a saco. Momento. Poundgen. Estamos a punto. Juan, si ya has hecho esos estudios, ¿para qué me preguntas? Fibonacci, si usas Fibonacci en todo, Juan, y pones Fibonacci a cualquier cosa, el ratio de acierto va a ser muy bajo. Necesitas otras cosas aparte que FIBO. FIBO no es más que una herramienta. Punto. Tienes muchas maneras de usar FIBO. Es como todo. A mí FIBO me va de lujo, Juan. Me va de lujo a mí. Pero... Si aplicas FIBO en todo, o sea, si tú estás tirando FIBO a todas las cosas y operando todos los trades y todos los toques de FIBO, pues obviamente, como tú bien dices, pues fallan 7 de 10. Bueno, incluso acertando solo 3 de cada 10, si dejo correr y saco más de un 4 a 1 o un 3 a 1, pues voy a estar en positivo. Incluso acertando poco. ¿Qué pasa? Que el FIBO hay que saber usarlo, Juan. Si no lo sabes usar, pues no funciona. El análisis técnico no es magia. No es vudú. La gente se cree que pones una línea y ya. Yo lo he explicado muchas veces, ya os lo he explicado. El análisis técnico para mí es lo último, Juan. El resto de variables es lo más importante. Tendencia principal, el sentimiento del mercado, la música, los bancos centrales, los tipos de interés y voy bajando. Y el FIBO es lo último. Me da igual si quieres entrar por FIBO, por soporte resistencia, por líneas de tendencia, por medias móviles, por bandas de Bollinger. Si es que me da igual el indicador que uses. Juan. Carlos, ¿dónde empieza y acaba una onda? Es una buena pregunta. Asdrúbal, estoy haciendo trading ahora. Si no eres capaz de configurarte tú solo el FIBO, pues... Infinitas, Juan. Una línea de 0 a 100 la puedes dividir en infinitas partes. Infinitas, prácticamente. 0.00000001, 0.0000002 y así. O sea, prácticamente un número cercano al infinito. ¿Es eso práctico para mi trading? No. Pues ya está. Fibonacci es algo natural. No hay que darle más vueltas. Yo no tengo que convencerte, además, tampoco de nada, Juan. Eres tú el que veo que te falta fe. Yo no tengo que convencerte de nada. Podría sacar ahora aquí una pizarra, ponerla a dibujar y explicarte un par de cosas de que yo opino, que he visto y que llevo estudiando desde hace casi una década. Y, bueno, te puedo decir que FIBO no va a funcionar siempre y no hay nada que vaya a funcionar siempre. Te da igual. Pero para mí es un método, una herramienta, una manera de trabajar muy sencilla. Si no te convence, no lo uses, compañero. No pasa nada. ¿All right? Y si has hecho tantos estudios, comparte, publica. Vamos a verlo. Bien. Dice Julius. A mí al contrario. De 10 me funcionan 7 buenas. Gracias, Milena. Un saludo. Bendiciones. Ahora lo miro. La fe es muy importante, Juan, en el trading. No, Martín, por favor. No, no. Que nadie entre a... Ya estoy hablando yo con Juan. Que nadie entre a discutir ahí en el chat, Martín. Porque además es un chat. Estamos hablando. A Juan le encantan mis directos. Lo que pasa es que él no lo sabe todavía. Le encantan. La fe es muy importante. Porque en el trading hay una cosa que se llama paradoja. Por mucho que tú estudies el pasado, el futuro no está escrito. Entonces me da igual. Da igual el estudio que hayas hecho. Juan, puedes hacerme un estudio de un millón de páginas de 20 años. El futuro no existe. Y esa es la paradoja del trading. Por mucho que yo estudie un patrón y me dé unos números, tengo que tener fe en que eso se va a repetir. No sé si me entiendes ahora. ¿Entiendes lo de la fe ahora? ¿La paradoja del trading? No pasa nada. Yo os quiero igual a todos y cada uno tiene su manera de operar. No pasa nada, amigo mío. A mí el FIBO es lo que menos me quita el sueño y lo que menos me preocupa. No necesito convencerte, querido Juan. Cada uno que haga lo que quiera con su trading. ¿A ti te va bien? Pues ya está. Si tú ganas dinero con el trading y con tu sistema, que usas una cara o cruz para comprar o vender. Perfecto. Es que da igual. Me da igual. Yo no te vendo nada. La sesión es gratuita. Es abierta. Es mi trading. Es mi cuenta. Es mi riesgo. No es el tuyo. Es el mío. El dinero que está puesto en el mercado. ¿No? Live. Cuenta live. Es mi riesgo, mi dinero. De acuerdo. Entonces, con mi riesgo voy a hacer lo que a mí me apetezca. Puedes tener dudas. Puedes preguntar. Puedes compartir. Eso está perfecto. Ahora tampoco me voy a poner a explicarte aquí y a darte una serenata, Juan. Con todo mi cariño te lo digo. Lo primero que te digo, Juan, es que el nivel 0,50, para que lo sepas, no es un nivel FIBO, ¿vale? No es un nivel FIBO el 0,50. Es la mitad del movimiento. No es un nivel de FIBO y ya lo has añadido. Tienes todos los otros niveles que has puesto, obviamente. Habla de paradoja. Brujería, modalidad, adivinos. Bueno, chicos, voy a reducir un poco el riesgo aquí antes de perder. Esto es lo que más te va a hacer perder. Esto es lo que más os va a hacer perder siempre dinero en el mercado. No te estoy culpando, da igual la estrategia, que es distraerte con otras personas o con cosas o con lo que sea. No te estoy culpando, Juan. Es simplemente que estoy operando y ya estoy distrayéndome un poco con el chat, con tus comentarios. Y es un buen ejemplo, es una buena elección. Nuestra conversación puede ser muy valiosa, pero hay que hacerla en otro momento, no cuando estés operando. He cerrado parte de mi riesgo. He cerrado parte de mi riesgo para reducir el riesgo. Esto es lo que llevo hoy, Juan, en beneficio. 250 euros en dos horas de trabajo. Esto es lo que llevo hoy, el beneficio que llevo hoy, Juan. No es increíble, estoy tranquilo. Y ahora voy a estar muy atento y voy a seguir reduciendo el riesgo en cuanto no vea que no se comporta como yo quiero que se comporte el precio. Es mi trading, es mi ejecución, estoy dispuesto a pagar una parte, tengo mi riesgo asumido, de momento voy a esperar. Es decir, tampoco hay que complicarse la vida. Hablar, discutir, debatir, cambiar ideas es muy bueno y muy positivo y a mí me encanta. Y estás invitado a venir aquí a mi oficina a conocerme y a compartir tus estudios conmigo porque seguro que aprendo algo. Pero ahora en el chat, en directo, aquí, haciendo trading, con el mercado moviéndose, pues no es el mejor momento. Eso lo tenéis que entender, ¿no? Bien. Vamos a ver qué hace, voy a cerrar, estoy cerrando, voy a cerrar la de arriba. Si me quiere sacar la segunda, breakout fallido, me voy pagando este trade, no tengo problema. Pound dólar, posible descuento. Estamos ahí en el 142.33, está aguantando. Dólar cut, ojo, posible descuento. Ojo, bien, paciencia, el oro, lo mismo te salvas a Piaro, me va a sacar el pound yen. Estoy fuera, estoy pagando, reduciendo parte de mis beneficios del día, no me importa porque es dinero del mercado, estoy tranquilo. Que Juan, que a mí me encanta debatir, compañero, amigo mío, pero no es el momento, no es el momento, querido amigo, ¿vale? Y yo respeto tu opinión, ¿eh? Que nadie me malinterprete. Yo respeto la opinión de todo el mundo. Yo tengo un objetivo claro cuando hago trading, es ganar dinero. Y quiero que la gente gane dinero también. Bien, aparte de aprender, de ser feliz, de disfrutar de la vida, ciertas cosas. Si tú ganas dinero, si ganáis dinero, quien sea, da igual la manera, si es que a mí me da igual la manera en la que lo hagáis. Tú estás haciendo puntos positivos todos los meses con disciplina y vas en verde, bien, pues ya está. Eso es lo importante. No se trata de quién tiene razón o no. No se trata de ser más listo que el otro. No se trata de ser el que ha descubierto la fórmula de la Coca-Cola. Se trata de pim, todos los días, pim, 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 pam, pim, pam, pim, pam. Va por, no va por Juan, va por todos. Por todos. De momento, Pound Gen está cerrando, está atacando mínimos, no estaba listo para el breakout, ahora está haciendo el descuento. No pasa nada, es lo que hay. Es una apuesta y las apuestas se sabe que no siempre pueden o tienen que salir bien. Por eso controlo mi riesgo. ¿Qué oportunidades puede haber ahora? Yo cuando hago un trade, ganador o perdedor, lo que pienso siempre es, ¿cuál es la siguiente mejor oportunidad que me puede dar el mercado? En este caso, un retest para compra en el oro 1.312, una venta en el 2.706 en el Nasdaq, ¿qué más? Una venta en el dólar cat ahora un poquito más arriba, también puede ser interesante, aunque puede hacer un poco de efecto pinza. Cuidado Gabriel con la venta, porque puede ir a testear el origen de la caída. Juan, no abras esa caja, Juan, no abras la caja de Pandora, porque como me ponga serio a comentar cosas en plan, un poco más serio, te vas a quedar a lo mejor un poco frío. Y es mejor que no. No quiero eso, ¿vale? Entonces tranquilo, hermano, compañero. El broker siempre va a cobrar una... El broker siempre va a cobrar una comisión por intermediación, el spread y la comisión. Entonces al broker le da igual lo que tú hagas en el trade. Ganes o pierdas, el broker siempre va a ganar. Juan, siempre. Ganes o pierdas. ¿Tú qué crees? ¿Que el broker quiere que ganes por lo menos TIC 1000? Cuanto más ganes tú en la cuenta, más vas a operar, más lotes vas a operar y más comisión va a cobrar. Entonces quiere que ganes, quiere que tengas un beneficio. Porque más grande será tu cuenta y menos problemas vas a dar. Entonces no te preocupes. Que el broker va a ganar siempre, ya sea con Fibo, con Elliot Wave, con Volumen, con lo que me quieras contar. Además el mercado se trata de modelos, modelos financieros, para que te hagas una idea. Entonces la cuestión es, ¿mi modelo es mejor que tu modelo? ¿Es más óptimo mi modelo que el tuyo? Ya está, punto. Déjate de Fibos, de nada, de rollos. Si un modelo es ineficiente, si hay un agujero en el mercado, el mercado lo va a regular. Va a cubrir ese agujero. En eso estoy de acuerdo. Si todo el mundo operamos lo mismo, no va a funcionar. Perfecto. Entonces ese es el trabajo del trader y del analista, saber cuál es el mejor modelo a aplicar en ese determinado momento del mercado. Igual que yo a veces voy a usar Fibo a la contra. Voy a apostar a que el Fibonacci no va a funcionar. Y me da dinero también, Juan. ¿Entiendes? Puedes apostar a que no va a funcionar. Si dices, tú mismo me has dado... Es que tú mismo, piensa lo que me estás diciendo, Juan. Me dices, 7 de cada 10 pierden. Perfecto. Pues apuesta al contrario y ya tienes un sistema que gana el 70% de las veces. Acabas de descubrir la gallina de los huevos de oro. Juan, ya tienes un sistema. Corre, vete y ejecútalo. No nos lo cuentes aquí, que si no deja de funcionar. ¿Me entiendes, compañero? Querido amigo. De acuerdo, Juan. Me alegro mucho. Chicos, no pasa nada. Sí, te lo iba a decir, Gabriel. Simplemente que tengas un poquito de cuidado con el dólar cat. Porque ahora quizás puede querer ir a testear el origen de la bajada. Aunque hay mucha venta. La verdad, hay bastante venta. Ahora pongo mi Fibo como referencia. No significa que yo lo vaya a operar, pero puede ser una zona de referencia interesante. Exacto. Buena frase, Gabriel. Lo que te hace entrar, te hace salir y te hace entrar otra vez. Obvio que ganas siempre, pero por el spread, ganas o pierdas, es un negocio. Si tienes muchos años, abra su propio canal. Juan, yo soy tu fan número uno. 15 minutos, Fibo del Impulso. Juan, pierden dinero por varios motivos. Pierden dinero por varios motivos. Y ese dato es público. O sea que no te preocupes. Uno de los principales motivos es que el retail no sabe identificar cuando el mercado tiene dos modos importantísimos. Que ya lo explico, ya que estamos aquí. El mercado tiene dos modos muy importantes. Y ahora te contesto, Alejandro, y ya zanjamos el tema. El mercado tiene dos modos, normalmente. Price Leading Value, que es cuando es la tendencia. Es decir, el precio está aquí y el valor está aquí percibido. Y esto es cuando pierden dinero la mayoría de la gente porque intentan pasarse de listos y vender el máximo. Intentan vender el máximo siempre y es una tontería. Y luego tienes el Price Going Back to Value, que es decir, es el precio volviendo al valor a la media. Aquí los retail y los minoristas suelen ganar dinero en este tipo de mercado, en este tipo de condiciones, cuando está así. Pero cuando está tendencial suelen perder dinero porque se empeñan en vender caro. Se empeñan en vender cuando la tendencia es alcista. Psicológicamente no tienen control del riesgo. Esa es la segunda razón por la que el 80% pierde dinero. Y sí, hay brokers por ahí que son deshonestos. No te voy a decir que no, no os voy a engañar. Hay brokers deshonestos que pueden ser tu contrapartida. Pero te aseguro que si tú empiezas a ganar, ese broker va a dejar de cogerte la contrapartida. Te lo aseguro. Porque no va a perder. Va a ir siempre contigo. Eso para empezar. Es decir, el broker no necesita hacer nada para que tú pierdas. Por el propio movimiento del mercado y el poco control de riesgo que tiene la gente, el mercado va a sacarte. Ya está. No te compliques. No intentes demostrar nada aquí, ni intentes hacerte el fan, ni intentes... No pasa nada. Es una tontería, Juan. No te compliques. ¿A qué has venido? ¿A ganar dinero o a qué? Ya está. Y si quieres que yo siga, te puedo explicar todo desde el principio. Todo. Desde el origen. Desde el origen de todo. Desde las bucket shop. Si tanto llevas en el trading, podrías saber lo que es un bucket shop. Etcétera. Bien. Seguimos. Salsalitas. Sabrosas, picantes. Todo para preparar minxeladas. Esto es fantástico. Bueno, chicos y chicas. John Murphy. Muy bien, Joaquín. Es un buen libro. A mí no es que me encante John Murphy, pero no es un mal escritor. Por favor. Bien. Voy a ver una cosa que me ha dicho del petróleo aquí. Alejandro. Carlos, insisto en el petróleo. 15 minutos. Vamos a ver qué te pasa con el petróleo. 15 minutos. Fibo del impulso bajista del 7 de febrero. Sí. ¿Qué pasa? Ahí. Fibo del impulso bajista del 7 de febrero. Niveles. 3, 8, 2 y 50. Dame una luz. Espero al 6, 1, 8. Ya se fue el bus. Prometo no molestar. ¿Pero qué quieres? ¿Vender? Alejandro, no te entiendo. Yo, la verdad, es que lo prefiero para compra. Si tuviera que elegir. Bien. Eres un chapas, dice Jorge. Eres un chapas, tío. Bien. Y ya está. Zangemos el tema, ¿vale? Juan, no le demos más vueltas. Zangemos el tema, compañero. No pasa nada. Tú tienes tus creencias. Yo tengo las mías y nos respetamos mutuamente y nos podemos llevar bien, incluso ser amigos, teniendo creencias diferentes. No pasa nada. No hay que tener miedo a debatir, a discutir o a poner en juzgar tus creencias. Es decir, a decir, oye, pues a lo mejor estoy equivocado en algo. Pero no es el momento ahora, Juan, compañero. Ahora, si tu objetivo es venir aquí a boicotearme, no boicotearme, pero a, digamos, a distraerme y a incendiarme el chat, pues entonces nuestra relación no será muy buena. Ya te voy avisando, simplemente. Y que sepas que te mando un abrazo de todo corazón, ¿eh? Espero que no te sientas ofendido, compañero. Nadie, que nadie se sienta ofendido, ¿eh? Y por favor, chicos, no le echéis más leña al fuego, Martín. También te lo digo. Tranquilo, Martín, ¿vale? Porque también tú estás echando leña al fuego. Y eso no lo voy a aceptar, ¿vale? ¿Trading en la zona, Carlos? Siempre toca, yo lo he recomendado. No digo que compres, Alejandro, simplemente que estés atento. Quizás sí, César. Quizás ese pueda ser el problema. La búsqueda de atención o de validación, no pasa nada. Cada uno tiene sus historias. Chicos, yo voy a estar muy atento, en realidad, porque voy a seguir buscando compras en Pound Gen, ¿eh? Y voy a seguir buscando algún descuento, si es posible, más abajo, en esta zona. Voy a intentar no distraerme, porque eso es lo peor. Lo que pasa es que ya mi tiempo es limitado. Llevamos una hora y cuarto. No voy a poder seguir operando con vosotros en vivo. Voy a seguir buscando alguna operativa más. Queda una horita, dos horitas buenas de trading. Entonces, voy a tener que cerrar la sala, lamentablemente. Y ha sido una sesión bastante interesante, entretenida. Un buen trade en DólarCat, que ya tocó cerrar. Un par de intentos en Pound Gen para pagar. No pasa nada. Y por lo demás, sigo tranquilo, esperando mi mejor oportunidad. La mejor acción que pueda posible. Euro dólar, quizás está encontrando soporte. El euro dólar os puede sorprender, ¿eh? Estaros atentos, porque puede querer sacar este máximo anterior. El euro dólar, ¿vale? Estaros muy atentos. Muy bien. Bien, chicos y chicas. Espero que os haya gustado el día de hoy, la sesión de hoy. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Acordaros de esto siguiente que siempre pongo. Si estáis teniendo un mal día, mala semana, mal mes o el trading no os está yendo bien. Primero que sepáis que requiere muchos años de experiencia. Y requiere tiempo y experiencia. Horas de ver muchos gráficos y de estudiar. Entonces, tener paciencia. Y lo segundo es que los caminos más difíciles suelen llevar a los destinos más hermosos. Esto es importante para que sepáis que, aunque ese camino del trading no siempre sea el más fácil, y como bien dicen las estadísticas de la mayoría de brokers, el 70-80% de los traders pierden dinero, porque hacen lo mismo que hacen todos y porque siguen la misma que si el canal del Telegram, que si las señales de Pepito Grillo, que si un sistema complicado, que si me vuelvo loco con una cosa y con otra, en vez de mantener la simplicidad, esa es la clave del éxito, cuál es la tendencia, dónde está el precio, dónde está el valor, a dónde vamos, es un buen momento del día, tengo el riesgo controlado, ya está, para adelante, entonces, sí, es difícil el trading y la mayoría de la gente pierde. Pero, ahí está la gracia, ahí está el estudio, ahí está el reto, y no es imposible, se puede hacer, se puede ganar dinero, yo os enseño muchas operaciones en verde, también os enseño operaciones en rojo, no tengo ningún problema, y el tema es aprender todos juntos y hacer equipo y estar unidos. Espero que te haya gustado, Miguel, espero que te haya gustado, Miguel, y sí, Martín, por favor, la próxima vez estate atento y córtate un poquito. No puedo, Fernando, el tiempo es limitado. Bueno, chicos y chicas, os deseo que tengáis un maravilloso día de trading. Gabriel nos va a recomendar un libro para el fin de semana. Robe como un artista. Ah, este es el chico de Extremo Duro. Entiendo. Es el cantante de Extremo Duro, ¿no? Ah, roba como un artista, el diario, roba como un artista. Interesante, roba como un artista de Austin Kleon. Interesante. Gracias, Luis, te mando un abrazo también, dice, por fin he podido estar en directo. Gracias, Bernardo, gracias a ti, Edson, gracias a todos, a ti también, Juan, gracias, Sebastián, familia, un abrazo fuerte a la gente que nos ve en diferido también. Os deseo un maravilloso fin de semana, un beso y un abrazo a todos, controlar el riesgo, seguir el plan, y el lunes más y mejor aquí por la mañana con Tito Charlie, Tick Mill y la familia Trader. ¡Buen fin de semana, rock and roll! Hasta el lunes, chicos, buen fin de semana, cuidarse, ¿vale? Salud, alegría y recargar las pilas. Un abrazo, cierro la sala, chao, chao.